El medio especializado The Hollywood Reporter detalló que Amblin Television, compañía cofundada por Steven Spielberg, adquirió los derechos televisivos de este libro, escrito por Elaine Weiss y que narra la lucha de las mujeres en Estados Unidos para que se aprobara el sufragio femenino. Clinton será productora ejecutiva de esta adaptación audiovisual, que podría tener forma de película televisiva o de serie limitada. ¿En el centro de la democracia descansa la urna de votación? Muchas cosas podían haber ido mal, pero estas mujeres estadounidenses no aceptaron un no por respuesta. Su triunfo es un legado por guardar y emular, apuntó Clinton, quien se mostró emocionada por poder trabajar en este proyecto de Amblin Television junto a Weiss y Spielberg. El desembarco de Clinton en la pequeña pantalla refuerza la estrecha relación entre política y televisión en Estados Unidos en los últimos tiempos. Antes de ser elegido presidente del país, el magnate Donald Trump se hizo muy popular entre el público gracias al show televisivo The Apprentice, en el que varios candidatos competían por un empleo en su corporación. Además, el pasado mayo se dio a conocer que el expresidente estadounidense Barack Obama, 2009 a 2017, y su esposa, Michelle Obama, firmaron un acuerdo con Netflix por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma digital. Y el también exmandatario Bill Clinton, 1993 a 2001, marido de Hillary Clinton, adaptará a la televisión su novela The President is Missing, por medio de una serie que emitirá el canal Showtime. Fuente F.